Pasamos a Chiapas, el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, inauguró el camino Sacucum-Balunaco y el puente Sacucum-Loboláltic en el municipio de Chalchihuatán, con la finalidad de que la población de ese municipio pueda trasladarse y transportar sus productos con mayor eficiencia, rapidez y seguridad. Luego de reconocer las obras y acciones que se han realizado junto al ayuntamiento, el mandatario estatal apuntó que se beneficiará a este municipio con más obras en materia de caminos, deporte y agua potable, así como con el arreglo de la presidencia municipal. Quiero felicitar mucho a Chalchihuatán porque antes había zozobra, había miedo, existía el temor, no vivían tranquilos, había conflicto, pero hoy Chalchihuatán es un pueblo diferente, ha crecido, ha evolucionado, para mí es una gran satisfacción ver que hay una paz duradera.